Buena gente, bienvenidos a un nuevo video más del canal y esta vez como dice el título y se puede saber si estoy comiendo almendra vamos a hacer tortellini, así es, tortellini relleno con queso crema, champiñones y tocino si no me equivoco, así es, y nada, obviamente estamos haciendo, o sea, estamos, porque estamos si soy yo, estoy haciendo este video para variar un poco, para no dejar puros videos de Torres del Pano así que aquí vamos a darle mi receta especial para hacer tortellini, obviamente todo hecho aquí a mano así que démosle con todo y con los ingredientes óseos bueno, como dije antes, vamos a rellenar estas pastas con champiñones, champiñoncitos, así es con tocino, rico tocino, aquí está, y queso Philadelphia, así es bueno, y para hacer esta masa, la masa de la pasta, vamos a usar harina, harina la marca así un poquito de sémola, sémola, así es, y yo voy a usar dos huevitos, dos huevitos para hacer esto y por último, pero no menos importante, tenemos que hacer la salsa obviamente y para esto vamos a usar, bueno, tomates, estos tomates están como bien destruidos y esa es la idea como que están listos para salsa, así como que yo voy, lo aprieto y esta hueva va a reventar vamos a usar sucedáneo de salsa, o sea, bueno, esta salsa de tomate es italiana que dice ser, dice ser de Italia, no le compro, ajo, cebollita y yo voy a usar zapallito italiano porque queda muy rica la salsa con esto, y creo que esos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacerme todo este, este buffet, así es, así que ahora vamos con los cortes de tonteras y las preparaciones y todo eso, así que adelante, adelante estudio y aquí continuando con las preparaciones, obviamente no puede faltar este gran cuchillo Gustov listo para remanar todo, y vamos a partir cortando los champis Asus gente, ustedes sabían que los champiñones no se lavan, o sea, al menos eso me dijeron me enseñaron cuando yo estaba estudiando esta tontera, que los champiñones no se lavan que solo se les corta como el tallito este, que es como negrito y bla 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 que estuvo en contacto con la tierra y sería, y lo demás se deja así porque los champiñones como que absorben mucha agua cuando los lavas y te queda la caga después cuando los sofreís, lo estás salteando y te queda así lleno de agua entonces la idea es no, no lavarlos y podéis pasarle un pañito, o sea, una no así como para limpiarlos pero yo no lo hago porque así soy yo, ahora que les saqué a todos su... su parte de abajo, su tallo, no sé qué, en el tronco de la tontera los voy a cortar así, mire, a la mitad y luego le das unos cortes ahí en las rodajas bien piolas, y eso es todo, cortarlos todos así, para que queden de pan y así mi gente quedan los champiñones cortados así bien chiquititos igual esto va a reducir caleta en la sartén, así que ahora los reservamos en un bolsito o en un plato pensé que estaba grabando cuando dije la hueá acerca del tocino bueno, ya lo saqué, no estaba grabando, me agilé pero como decía, ahora tengo que cortar el tocino, la panceta, tocino, lo que sea bueno, y así quedó el tocinillo, bien picado, bien rico esto es una maravilla, el tocino así que ahora los reservamos también por supuesto que lavé la tabla y ahora vamos a proceder con la cebollita vamos a cortarla, este es para la salsa los dos ingredientes anteriores eran para el relleno de la pasta esto es para la salsa, así que ahora vamos a proceder a cortar la cebollita duele, duele estoy llorando por la cresta I need some help, please yo sí quedo la cebollita gente estoy llorando de pana bien picadita bien fina y ahora vamos a reservar también unos platitos ahora vamos a cortar los ajitos así es los malditos ajos tenemos nuestro ajito listo y lo reservamos también lo voy a poner junto con la cebolla porque los voy a tirar juntos no estoy ni al metro ahora nuestro amigo zapallito nuestro amigo zapallito toma esos zapallitos vamos a darle para hacer la salsita creo que voy a usar como esto el zapallito puede ser y lo voy a cortar igual fino para que en la salsa no se sienta tanto para que sea algo piolas y obviamente tratar de cortar los dos similares porque si no después uno cocina algunos más que otros y al final te queda la pura caga voy a cortarlo todo y por último pero claramente no menos importante el tomatito ven como les digo este está como terrible maduro entonces mejor todavía para la salsa porque así lo vaya a tirar y la cuestión se va a volver salsa inmediatamente y esto yo lo voy a cortar como sea no más en verdad esto está lo mismo si al final los van a tirar a la salsa así que se van a volver salsa así que igual cortarlo así como aleatoriamente no más para después tirarlo y así queda y lo reservamos en otro platito ojalá hondo para tratar de de conservar todos los juguitos de esta de esta joya ahora gente ahora gente en una sarténcita la vamos a calentar y vamos a echar el tocino como aquí pueden ver el tocinito así sin nada de aceite nada lo echamos ahí porque el tocino tiene mucha grasa entonces eso va a soltar todo el aceite que no le vamos a echar claramente porque si no después les va a quedar pero tapizado en aceite y ahí lo dejan un buen rato ahí moviéndolo para que no se les queme y así como menos va quedando cachan la diferencia de como estaba antes y mira cuánta grasa va dejando no creo que se vea mucho en la cámara ahí se puede ver igual se veía harta grasa miren aquí abajo aquí abajo se ve harta harta grasita escuchan ese sonido como salta el tocino es como cabritas cachan como va saltando así ahí está cachan saltan los malditos son como cabritas se creen palomitas de maíz son malditos yo no sé si les digo bien bueno así pagamos el follito y los dejamos quedaron bien dorados bien ricos obviamente los pasamos a otro platito miren lo que les decía yo esta agua está bueno repleta en aceite aquí mismo vamos a hacer nuestros champiñones así es voy a manchar obviamente los champis salsita yo como siempre digo hay que probar todo para cocinar así que vamos a probar unos champiñones a ver si es que les van a cojar un poco café esta negra una poca y así como pueden ver bien doradito dejan los champiñones listos para para rellenar la pasta y ahora gente de la web para hacer el relleno de esto vamos a poner en este bowl los champiñones así en salteito ponemos el tocino si señores esto si otro lleno otro lleno y vamos a tirar el queso el cream cheese cream cheese y lo metemos adentro mascar y palo así y ahora con el mismo calor de toda esta basura de todas estas tonteras se va a ir derritiendo y vamos a formar una plasticina como la que se hacía en en Aptatac en el engrudo especial gente así quedó nuestra mezcla con cream cheese el engrudo especial gente el engrudo especial así es el engrudo quedó de palo y eso es todo ahora vamos a proceder a rellenar todas nuestras boludeces gente tenemos 200 gramos de harina y 2 huevos la proporción siempre 100 es a 1 o sea 100 gramos es a 1 huevo y le pueden agregar sémola se supone que a mi me dijeron que podría agregarle como 80 de harina 20 de sémola y 1 huevo lo mismo pero reemplazáis 20 gramos de harina quedan 80 y le agregáis la sémola así es entonces aquí tenemos la harina le hacemos su volcancito y remontamos el huevo aquí al olor por lo más ahí adentro uno y le metemos el oso y con un tenedorcito vamos a ir dándole como como así a la a la masita así hasta que nos quede una mezcla uniforme luego ya cuando esté más decente esto lo tiramos al mesón para trabajar recordatorio nunca se sala esto nunca se le echa sal a esto recuerden muy bien eso la sal se le echa al agua al cocinar las pastas nunca se le echa aquí jamás hagan eso jamás o si no un italiano los va a putear y ahora aquí le damos con la manita nomás así le vamos dando su merecido la masa una vez que está lista la la masita vamos a proceder a usar esta máquina esta maquinita que es para hacer pasta yo la voy a colocar fuera si no tienen esta pueden aplanar la masa con como hacen cualquier cuestión con un rodillo pero yo como tengo esto lo voy a utilizar igual no son claras estas máquinas por lo que yo recuerdo no deben costar más de 20 lucas creo yo no me acuerdo muy bien hace mucho más fácil todo la firmamos ahí bien firme bien firme y luego lo único que tenemos que hacer es aplanarla y esta máquina hace lo suyo mira como funciona esta máquina tiene numeritos aquí del 1 al 6 6 o sea el 7 el 7 es el más grande por ahí una empieza hay otras que creo que empiezan al revés que el 1 al más grande y tú pones esto y lo que hace es girar cachai entonces esto lo que hace es poner tu masa es poner la masa ahí y esto lo que hace es aplanarte la masa cachai bueno ahora me aguedoné y lo hice mal entonces iban aplanándola 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 hasta que quede en el número que usted estimen conveniente ahí van disminuyendo una vez que ya lo tienen bien ahí por ejemplo lo tenían en 7 ahora lo bajan a 6 o sea van haciéndolo más pequeño y así van entrando la masita rico ahora nos vamos al 5 yo he hecho que íbamos a llegar al 2 probablemente así que veamos qué sucede tenemos nuestra masita aquí entonces nosotros vamos a ir voy a cortarle este excedente aquí perfecto y vamos a tratar de hacer como unos cuadraditos por así decirse así como en verdad no soy un experto así que vamos a jugar ahí por ejemplo no sé si está está bien medía esta licera pero a quién le importa entonces tengo este cuadrado así más o menos de este volado un cuadrado perfecto y tengo la mezcla entonces lo que yo voy a hacer ahora es proceder a echarle un poquito esta mezcla aquí al medio y echar ahí agua a las orillas un poquito de agua con el dedo aquí y luego cierras aquí cierras ahí y va cerrando los laditos ven y así queda como un triangulito un bonito triangulito y los tortellinis son así son unos triángulos y luego se le hace como una licera ahí y listo y ahí queda un maldito tortellini obviamente le echan un poquito de agua aquí y listo y este es tortellini a la milocao así es la idea es que la mezcla que hacen ustedes de estas cuestiones no quede líquida porque si les queda líquida se les va a empezar a desparramar como una empanada ahí no sé si se si se si se capta a ver vamos a tratar de mostrarlo ahí cachan tienen el triangulito se les va a empezar a salir por aquí el líquido entonces la idea es que no les pase eso bueno y aquí te queda más bonito un triángulo y lo único que hacen aquí es ponerle un poquito de agua aquí en ese lado entonces ahora lo doblan y les queda así eso es y lo estoy haciendo bien relleno bien rico pero está bien bueno gente aquí pusimos ya la cebollita a sofreír la dejamos aquí harto rato hasta que se quede más más transparente para que así en la salsa de tomate no se sienta el gusto y sea como para que no se sienta como al masticar pero se sienta como el gustito de aquí simultáneamente estoy calentando el agüita para tirar los fideos al toque o sea bueno los tortellins y una vez que nuestra cebollita está a este punto le metemos los torneiros miren esto y por este otro lado vamos a echarle sal a la agüita de de nuestro nuestro pasta rellena la grasa es que la agua tiene de ensalada así que no se asusten hay que echarle buena cantidad de sal porque el agua tiene que quedar bien saladita para así estar seguros de que la pasta va a quedar con buena cantidad de sal así que tiene que quedar el agua salada un mogollón de sal acá esto va pero de lujo miren cachense el tomate ya está desintegrado ahí adentro ya no queda nada miren la pura cáscara el tomate gente mi paso preferido echarle el zapallito y por supuesto no puede faltar esto que es la mayoa para adentro señores y esto señores es el famoso ratatouille conocen esa película por supuesto esto que si la conocen y conocen la canción que suena ahí por favor pongámosla ahora mismo no puede faltar el tonto de égano en una salsa así meterle caleta no me importa nada y esta hojita que creo que son para la salsa un ingrediente que me gusta agregarle siempre es esto rojoto en polvo que delicia cuando la salsa queda media picante eso si que es impagable no tiene que ser una hueá así como incomible claro pero que te deje un rebusto así como picante rico detrás uff ahora cambiamos los lugares señores y vamos a proceder a echar la pasta vamos a echar algunos nomás ah sé que no debería haber hecho eso pero lo hice eché unos pocos nomás porque tengo que preparar algunos para la family a mi me gusta al dente hay gente que le gustan ultra cocidos los fideos a mi no me gusta que estén al dente voy a ir probando a ver que onda estos son voy a partir uno a la mitad para que lo vean como quedaron con el relleno el relleno quedó de panas miren 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 no sé si se puede ver al enfocar lo voy a enfocar a ver ahí está ahí está miren está un buen ardo de la salsa igual así que aquí pueden ver como quedó el fideito miren como quedó esa maravilla quedaron pulentos y bueno ni hablar de la de la salsa que está pero magnífica quedó picante y riquísima y al combinarlo uff señores que joya vamos a crear un monstruo y así que así queda pues gente miren con un poquito de salsa y directo a la boca mmm buenísimo nada que envidiarle a picolitario creo que sea ese lugar y el otro que también venden pizza igual no estos me quedan mejores a cualquiera le pueden quedar mejores en la casa de repente en esos lugares nos compran igual no lo hacen ellos y bueno gente después de toda esta comilona que me mandé vamos a despedir el video estaba terrible terrible bueno ya ordené todo tuve que limpiar porque dejé la pura cagaca casi me cortan los huevos porque tenía lleno de salsa por ahí lleno de todo pero ordené y limpié todo así que está de pana espero que le haya servido para aprender cómo hacer la salsa y la pasta voy a dejar los ingredientes más que nada que utilicé aquí abajo me sobró harta salsita aquí así que aquí voy a aprovechar de comer altos fideos o sea en verdad no fideos pero voy a tratar de hacer más pasta rellena yo creo aquí me sobró también un poco el relleno de la pasta si quieren la salsa y nada si les da las ganas de hacerlo y ver este video es súper fácil esta receta en verdad así que nada pues gente pueden dejar su like si les gustó el video obviamente aquí abajo está el botoncito para suscribirse y le pueden dar la campanita para que les lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo video aquí va a salir mi instagram así es aquí sale no sé no sé la que velocidad sale pero sale pum ahí está mi instagram mis redes sociales y todas las liceras eso es todo por el video de hoy así que nos vemos la semana siguiente con alguna otra tontera así que chao chao cuídense mucho ravioli ravioli was in the paqueroli me voy a ponerlo acá oh no tengo